La sensual conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, subió una imagen donde aparece con unos pantalones. Tiene unos pantalones bastante entallados, y una blaze de holanes de color rojo que sin duda alguna sacó varios suspiros. En la imagen, Andrea aparece con un conjunto bastante elegante y algo extraño, pues el pantalón tiene una pequeña falda en la que dejó ver su diminuta cintura. Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar. ¡Qué belleza! ¡Estás hermosa! ¡Qué cuerpazo! Cabe mencionar que Legarreta cuenta con 3.4 millones de usuarios en su cuenta personal de Instagram, donde siempre se mantiene activa publicando su día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!